¿Qué es la operativa Bélica? De la plaza en la delegación La Pila, en el estado de San Luis Potosí, de acuerdo a medios locales, los cuales informaron que al menos 50 hombres fuertemente armados, a bordo de al menos 10 camionetas artilladas, incursionaron en la madrugada de este domingo en la zona antes mencionada, como también enviaron un mensaje al comandante Guerrero para que salga al topón. ¡Salga al topón! ¡Con sus malditos cochos! ¡No queden mergas que buenos cotillos! ¡Aquí andamos ya patrullando la pila! ¡Una operativa Bélica! ¡Aquí andamos ya patrullando la pila! 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 ¡Aquí andamos ya patrullando la pil el del Golfo y todo el estado de San Luis Potosí. Buenos días ciudadanos de la delegación de la pila, somos la operativa bélica y queremos informarle que ya se terminaron los robos y las extorsiones que tenía el Joto de Luis Alemán, alias el Mongol y su comandante Guerrero, que ahora están escondidos en un rancho en el Huizache. Nosotros no secuestramos, no cobramos cuotas ni extorsionamos para que no tengan pendiente. Nosotros venimos a poner orden en las calles y a sacar a los mugrosos golfos de la zona. Director de la Policía Ministerial General en Retiro, Miguel Jiménez González, queremos informarle que su comandante Menchaca está en la nómina de los alemanes y golfos. Es él el que les está ayudando a limpiar las plazas. Investíguenlo bien general, porque trae mucha mugre cerca de usted. Es mejor que lo quiten del puesto que le dio, porque está metiendo en problemas elementos que no tienen nada que ver en sus secuestros, robos, extorsiones, cobros de piso y venta de droga. No que ya se había acabado el cártel de la Ministerial. Aquí te esperamos también a ti, Pato. Sabemos que vas a caer. Atentamente, la OV. Atentamente, la OVos estingulación, lo que se ha hecho. Atentamente, la OV. Atentamente, la OV. Atentamente, la OV. Atentamente, la OV. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.